Posterioridad, de manera casi concomitante a esto, ella tenía entre sus prendas un gas pimienta y le arrojó gas pimienta en el rostro a esta persona que la... ¿Cómo ingresa un arma? ¿Cómo ingresa un arma blanca a ese lugar, fiscal? ¿Cómo ingresa un arma blanca y si era una chuza? Bueno, sí, era una chuza, suponemos que se les ha pasado, ha habido algún... de alguna manera la ha ingresado a la sala de audiencias, eso es algo que está en investigación. Él venía de Almafuerte, digamos, este preso, porque ¿cuántos controles pasa desde allá hasta acá? Él venía e ingresan los presos que vienen de Almafuerte, ingresan por el estrada, por el edificio de estrada y por el túnel, el ducto de traslado. Se supone que ahí los revisan totalmente. Bueno, puede pasar esto, los protocolos de seguridad habrá que analizar, cada uno de nosotros... Pero no puede pasar, procurador, no puede pasar de ninguna manera eso. Bueno, obviamente no puede pasar. ¿Puede tener un cómplice de personal interno? No hay detector de mentales, Marcela. Absolutamente todo, es más, la doctora Ríos no ha venido a hablar porque ella es víctima y le hemos pedido que no hable porque ha declarado, ha declarado la otra chica que resultó lesionada, de manera tal que vamos a examinar absolutamente todo, vamos a investigar. ¿Se van a reunir los jueces el día jueves, procurador? Bueno, no lo sé, si se van a reunir nosotros, vamos a hacer esta semana con seguridad una reunión, voy a hablar con el presidente de la corte y con el director del instituto penitenciario, por ahí para retocar un poco algún protocolo que esté. Cada edificio tiene su protocolo de seguridad, nosotros tenemos un protocolo distinto para el edificio del Ministerio Público, la corte tiene otro para este edificio porque cumplen funciones distintas y tiene una logística distinta. ¿Se van a iniciar sumarios, se va a investigar, el jefe de seguridad? En medio de la investigación, si es necesario generar un sumario, lo vamos a hacer, no tengan dudas. ¿Hubo algún tipo de amenaza previa ante la fiscal, se sabe algo? Perdón, no ha habido ninguna, no tengo conocimiento que haya existido ningún tipo de amenaza, el hombre dijo que se iba a sacar una campera, uno de ellos. ¿Era más libre, doctor, al momento del ataque? Sí, porque adentro de la sala de debates permanecen sin esposas. ¿Y usted el relato que estaba haciendo? Dijo que se iba a sacar la campera y ¿qué pasó? Bueno, aparentemente cuando ha atinado a sacarse la campera, después ha aparecido inmediatamente el cuchillo. ¿Y a dónde estaba exactamente? No dijo nada, se lanzó sobre la fiscal directamente. ¿Cuánto estuvo de la fiscal? ¿En cuánto...? ¿No alcanzó a apoyar el arma en el cuerpo? No alcanzó porque ella se hizo para atrás, en el momento que le arrojó, arrojó lo que sería una apuñalada a la altura del cuello y ella alcanzó a hacerse para atrás. ¿Y a cuánto quedó de la fiscal el arma? Bueno, ese detalle no lo conozco. ¿Tiene detector de metales esta sala de audiencia? Mire, ustedes pueden comprobar que hay detectores de metales. Ahora, no sé si abajo hay detectores de metales. La verdad es que... ¿En la entrada de la sala hay detectores de metales? No, no, estimo que no. ¿Cómo se encuentra la fiscal en este momento? ¿Cualquier persona que viene a una audiencia pública aquí tiene un detector de metales en Estrada, no para los presos? Desconozco esto, creo que es algo que voy a averiguar con el director del Instituto Penitenciario, porque depende de penitenciaría y ellos tienen su propio protocolo de seguridad. O sea, nosotros sí tenemos para ingresar al edificio nuestro y la corte también acá, pero para el público. ¿Quién el responsable sería un jefe de penitenciaría? ¿Quién es el responsable de la seguridad de esa persona que sale de alma fuerte y llega acá? Bueno, el personal penitenciario es el que lleva la custodia de todos los internos. ¿Y el jefe de seguridad depende de ellos, digamos? Hay un jefe de seguridad de acá que pertenece a la policía. Nosotros tenemos un jefe de seguridad nuestro en el edificio que trabaja conjuntamente con el jefe de seguridad de acá, pero penitenciaría tiene parámetros distintos y autoridades distintas. ¿Cómo está?